Hola, desde tu dispositivo Android ve a la aplicación de YouTube y reproduce cualquier video. Una vez el video esté en movimiento, tócalo para que en la parte superior derecha salgan tres cuadritos. Tócalos para que salgan más opciones del video. Allí toca la opción de subtítulos y te saldrá el menú en el que podrás escoger el idioma, en este caso español. Y cómo vemos si activan estos subtítulos. Repetimos el mismo proceso para activar los subtítulos en inglés. Y de nuevo para desactivar los subtítulos. Este proceso es similar en dispositivos Apple como iPhones, iPads y también en tablets Android. Ahora veamos la versión para ordenador o PC. Desde tu navegador, ya en YouTube, en cualquier video, si quieres modificar los subtítulos, tienes que hacer clic en el icono de engranaje que está al lado del icono CC, en la parte de abajo a la derecha del reproductor. Y allí, en el menú desplegable, haces clic en subtítulos. Te saldrán los subtítulos disponibles. En este caso, los cambié a español. Si esto fue demasiado rápido, vamos a repetir el proceso y vamos a cambiarlos, esta vez, a danés. Realizamos el mismo procedimiento si queremos cambiarlo a cualquiera de los idiomas o desactivar los subtítulos. Esto funciona igual en ordenadores con otros sistemas operativos como Apple y Red Hat, entre otros. Muchas gracias por ver este videotutorial. Si quieres ayudar donando a cualquier caridad de tu gusto, haz clic sobre donar. Suscríbete, comenta y da gusta a mis videos. Hasta la próxima.